Me parece importante la modificación a la ordenanza de presupuesto en sintonía con lo que viene solicitando el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de la necesidad de tener una herramienta que le permita salir a buscar financiamiento para la obra pública fundamentalmente. Yo la verdad que creo que en sintonía con lo que sucede en la mayoría de los consejos municipales del país, la herramienta era necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que Salta es una ciudad que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que viene retrasada respecto a la inversión necesaria en la obra pública. Retrasada por no necesariamente malas gestiones, pero sí teniendo en cuenta que el NOA en general es una región que está muy olvidada, no es un país federal, se declama así, pero después en los hechos no sucede. Entonces en definitiva también el 80% de los recursos que se administran en la provincia vienen de la coparticipación y eso lógicamente vuelve muy difícil la posibilidad de ejecutar obra pública en la medida en la que Salta lo merece o lo necesita. Así que digo, de repente tener esta herramienta me parece que está bueno y también de alguna manera recuperar el rol del Consejo Deliberante que a través de esta herramienta hace un gesto de trabajo mancomunado y articulado con el municipio, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se habilitó a través de la sanción de esta ordenanza es la posibilidad de salir a buscar financiamiento. No sé, quiero ser bien claro y contundente en esto, no se habilitó ningún endeudamiento, solamente la posibilidad. Y además digo, con muchas restricciones, respecto al rol que tiene el Consejo en el co-gobierno del municipio y como contralor del mismo, ante la posibilidad de cualquier tipo de endeudamiento, la verdad que está bueno tener las precisiones correspondientes, saber a qué tasa de interés, cuáles son los recursos municipales que se comprometen, cuál va a ser el plazo de amortización de esa posible deuda, precisiones respecto de qué es la obra que se va a ejecutar, en cuánto tiempo. Entonces, en definitiva, me parece que viene a echar transparencia y mayor claridad sobre posibles proyectos de acá hacia adelante. Esto independientemente de la valoración que cada uno de los concejales, concejalas, pueda llegar a tener sobre la ejecución de la obra pública. Muchos somos muy críticos en ese sentido, pero me parece que lo interesante en este caso pasa por generar una herramienta más para que el municipio pueda salir a buscar financiamiento. Había un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo hace unas semanas, del cual al menos yo he sido muy crítico, lo he definido casi como un cheque en blanco o flojo de papeles, porque justamente no arrojaba precisiones en ese sentido. Nos planteaban un plazo de amortización de 7 años y eso de alguna manera, yo considero que hipoteca el futuro de salteños y salteñes, y además condiciona las gestiones que vengan hacia adelante. No daba precisiones respecto de cuál iba a ser la tasa de interés que íbamos a tener que devolver con el esfuerzo de cada vecino y vecina. Entonces, en definitiva, de esa manera, la verdad que no podía pasar, ni siquiera merecía o ameritaba el tratamiento en el recinto. Me parece que esto, de alguna manera, deja muchísimo más claras las reglas, los requisitos que hay que cumplir a la hora de pensar en la posibilidad de acceder a un financiamiento que, lógicamente, después hay que devolver. Bajo ningún punto de vista, esa posibilidad puede comprometer o hipotecar, como decimos, el futuro de los vecinos y vecinas. Así que me parece que en ese sentido, esto consolida o le da más sustancia, más volumen, más cuerpo al rol que tiene el Consejo, que es el de controlar justamente. ¿No?